Buenas señoras y señores, el 12 de mayo el líder de Vox abría la campaña electoral en Valencia donde se comprometía a que la comunidad valenciana no será jamás ni un protectorado ni una colonia del separatismo catalán hemos venido para impedirlo y no lo van a conseguir nunca este ha sido uno de los objetivos de Vox en las Cortes Valencianas por ello Vox se ha hecho con la Consejería de Educación dirigida por Julia Jopi que lleva en este ámbito desde hace muchos años en 2021 fue nombrada integrante del Consejo Escolar del Estado por el Ministerio de Educación Pepe y Vox tienen un mismo fin de que la comunidad valenciana haya libertad educativa donde los padres decidan la educación de sus hijos el primordial objetivo de Julia Jopi es terminar con la dictadura del catalán en las áulas que llevan ocho años manoseadas por el socialismo y nacionalismo llevado a cabo por Chimo Puy y Compromís este último partido era el que dirigía la Consejería de Educación por lo que le espera un trabajo enorme para la consejera de Vox para limpiar de separatismo las aulas que Compromís ha llevado Julia Jopi querrá acabar con la dictadura del catalán en las aulas pero para ello tendrá la ayuda de los pilares basados en la libertad para que todos podamos elegir seña de identidad para defender y recuperar la seña de identidad valenciana apoyo a la familia para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado escribir un comentario si quieres siempre desde el respeto dar un buen like y suscribiros muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal y bueno, hasta la próxima noticia amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!